Estamos en el comienzo de esta misión de noticias, día histórico para el tenis argentino, luego de 16 años, dos raquetas nacionales en lo más importante de Roland Garros, que son las semifinales, entre los cuatro mejores, Nadia Podoroska y el peque Diego Schwarzman. Está del otro lado y le agradecemos muchísimo este instante que nos va a conceder el señor Guillermo Salatino. ¿Cómo va Guillermo? Muy buenas noches. Gisela y Julián aquí en Canal 7 Mendoza. Hola Guillermo, bienvenida. Hola Gisela, hola Julián, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Qué placer, qué placer, qué lujo, qué gracias por este momento. No, por favor, es un día así verdaderamente histórico porque hoy la pasamos muy bien, sufrimos un poquito, además fue muy largo, yo tuve que transmitirlo por radio, me pasé siete horas, realmente estoy muy agotado, a mi edad estoy muy cansado, pero muy feliz porque lo de Podoroska sobre todo llama poderosamente la atención porque hace muy poquito no estaba ni siquiera jugando a los Challenger, estaba a 131 del mundo, de esa manera llegó a Roland Garros, jugó la clasificación, la pasó, y es histórico para el mundo del tenis, no solamente para la Argentina, porque es la primera jugadora en la era moderna que desde la clasificación llega a la semifinal de un Grand Enlamp, de manera que lo de Podoroska es realmente fantástico. Una alegría merecida y además es una chica fantástica, humilde, inteligente, realmente se merece esta alegría porque ha trabajado muchísimo, se ha jugado, se ha ido a vivir a Alicante para tratar de conseguir este objetivo y le llegó seguramente más rápido de lo que ni siquiera a él imaginaba, ¿no? Guillermo, y de hecho estar viviendo una situación personal también un poquito angustiosa, ¿no? Porque tenían entendido que una persona muy clave para que ella llegara o para que ella estuviera ahí no se encontraba muy bien de salud. Así es, el entrenador que le enseñó a jugar al tenis está, no sé qué es lo que tiene, posiblemente sea COVID, pero no tengo la certeza de ello, pero no la está pasando bien y a él le dedicó la victoria. Efectivamente, Nadia es una chica que tiene un futuro enorme, no es que llegó aquí de casualidad y aquí para, me parece que tiene para volar alto y para aspirar a cosas importantes. Guillermo, ¿y cómo se explica este momento del Peque Schwarzman que venía de grandes pasajes tenísticos después de un bajón y ahora de este explotar que lo tiene ya en semifinales y posiblemente jugando contra Rafael el jueves? Sí, venía muy mal, se fue con muy mal ánimo del abierto de los Estados Unidos, pero siempre, así como hay partidos y derrotas que golpean y tiran para abajo, hay victorias que elevan la confianza. Este es un deporte absolutamente mental y la victoria en Roma sobre Rafael Nadal le hizo recordar los grandes momentos de su tenis y llegó con una confianza ilimitada a Roland Garros. Hasta hoy no había perdido un solo set y hoy le ganó al número 3 del mundo, que además es un formidable jugador de polvo de ladrillo, posiblemente el mejor después de Rafael Nadal. Todos decían que el ganador estaba entre Nadal y Tim. Bueno, entre Nadal y Tim ya no va a estar, porque el Peque se interpuso y ganó en un partido extraordinario, 5 horas, 8 minutos, fue una verdadera batalla, lo que demuestra que con buena voluntad, con ganas de trabajar, de llegar, aún con la imposibilidad de tener un físico acorde a las costumbres de hoy, que son todas torres de 2 metros, él con su metro 70, pero pensando con un corazón enorme y con patines en los pies, está jugando ahí con los mejores del mundo. Guillermo, una de las últimas y ya comenzando a agradecerte este ratito que nos has dedicado. Hace unos años te preguntaban quién era el próximo que iba a romper el esquema o la próxima figura, y vos dijiste, Dominic Tim, si logra resolver algunos problemas, no diría mentales, no diría psicológicos, pero de lo que pasa dentro de la cancha. ¿Llegó a ese lugar que vos veías hace un tiempo o todavía tiene más para dar? Y de paso, ¿cómo se viene el circuito? ¿Quiénes son los nombres que lo van a estar renovando? Bueno, él es el 3 del mundo. Hoy ya lo pasó a Federer y si llegaba a ganar este torneo, lo pasaba a Nadal y quedaba como número 2. Es el mejor de esta nueva generación, pero también es el más grande. Hay como 10 jugadores que tienen un futuro enorme. El mismo Zinner que está jugando en este momento con Nadal, el otro cuando tiene cuarto de final, es un chico a quien yo veo muy, muy arriba. Hay como 10 jugadores que uno no... sería adivinar decir un nombre y a mí no me gusta. Yo no soy de hacer pronósticos porque digo que no conozco ningún jugador de fútbol ni técnico que haya ganado el PRODE. Y yo tampoco hago pronósticos porque me he equivocado muchas veces y sería adivinar. Uno puede decir, este me gusta, este tiene futuro, pero después hay tantas cosas en el medio para llegar o quedarse en el camino que realmente no se puede saber. Y sobre todo en este deporte donde la cabeza es fundamental. Hemos visto a grandes tener que empezar nuevamente, volverse a encontrar consigo mismos y después empezar con su carrera. Es impresionante cómo afecta. Yo digo que todos los deportes, porque si Maradona erró 6 penales, erró un penal en un Mundial, si Messi erra un penal, puede patear 100 en entrenamiento y mete 101. Y sin embargo, en un momento de presión hay que ir caminando desde el medio de la cancha hasta el punto del penal, pensando y con toda la presión. El arquero no tiene nada que perder. Yo me acuerdo que le hice una entrevista a Goicochea después del Mundial de Italia y me dijo, yo no tenía ningún problema, el problema tenía el que pateaba. Lo normal es que me hagan el gol. Yo no tenía presión, la presión la tenía el otro. Y es verdad. Es cierto. Bueno, y acá también, acá hay presión. Y el que logra superar la presión es el que gana. Absolutamente. Última y muy cortita, agradeciéndote nuevamente. El año que viene, Podoroska, chances en Tokio, ya está clasificada en los Juegos Olímpicos. Y el año que viene, te escuchamos decir hace poquito que puede haber un WTA en la Argentina, es decir, que podemos tener un ATP pero femenino en Buenos Aires. Sí, hoy hablamos, inclusive después del partido de Podoroska hicimos una entrevista con Martín Jaite y me decía que ya no es que la pidió ahora la fecha. Se la pidió a la WTA ya hace un tiempo y le falta confirmar la fecha. Si es en abril o en octubre, pero no está confirmada, pero ya está pedido, solicitado. Y toda la intención es hacer un WTA en la Argentina, en el Buenos Aires Land Tennis Club. Buenísimo. Muchísimas gracias. Un gusto, encantado. Gracias, Guillermo. Muy buenas noches. Hablaba con nosotros Guillermo Salatino, lo decíamos de histórico, teníamos que tener a un histórico, al que más sabe prácticamente. Lo escuchamos en un ratito también en la red. Y lo que decía, se mete Podoroska en semifinales, se mete Schwarzman. Vos le preguntaste por lo mental. ¿Vos sabés que una de las frases más famosas que tiene es correr, corren todos? La diferencia está entre las dos orejas. Absolutamente. Pero es como él decía, en todas, en todos los aspectos de la vida, creo que la cabeza juega un rol fundamental, ¿no? Un rol fundamental. Nos dice la producción que ganó Nadal, así que es el próximo rival del Peque, seguramente el jueves. Otra vez. Otra vez, exactamente. La última vez el victorioso fue... Fue Nadal. Nadal. Ah, eso, no sé eso. Ya le busco el head to head, si quiere, así se le dice cómo le fue. Por ejemplo, a Tim era la segunda vez que le había ganado, con esta la tercera. Bien. Y había ganado seis el austríaco. Ya le digo cómo va contra Nadal. Y Sviatek, Iga Sviatek, polaca ella, es la nueva rival que va a tener Nadia Podoroska. El jueves. No se viene el horario. Bueno, ahí estaremos, ahí estaremos, ahí estaremos viendo. Gracias. Gracias.